¡Guajira! ¡Guajira! ¡No puede acabar! ¡Clave Guajira! ¡No sabes que tengo la clave! ¡Clave Guajira! ¡Clave Guajira! ¡Pero clave Guajira! ¡Canito! ¿A ti te gusta la manteca? A mí me encanta la manteca, depende de lo que vaya adentro. Bueno, cuando uno hace un vistecito que sobra esa mantequita y que nos vamos a acompañar. ¡Ay, Dios mío! Eso es mi perdición. Yo sé que es malo para la dieta. Yo te comento algo. Yo te comento algo. En nuestro país en algún momento había mucha manteca pero no había nada adentro. A veces ponían cosas que similaban ser carne. Y ahí hubo un cantautor espectacular, poeta, nuestro amigo, parte de este elenco de Claes Guajira, el gran Pelodurí Ferrer, que dice que él no quiere manteca. ¿Sabes qué? Un poco. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que sí. A mí me gusta todo lo que tiene mantequita. Es reparoso. ¿Todo lo que te pasa a ti te gusta? Sí. ¿Y sabes qué? Eso no es lo que pasa. ¡En Claes Guajira! ¡En Claes Guajira! Yo no quiero manteca. Yo no quiero manteca. Yo no quiero manteca. A mí que me den la masa pa' aliviarme la jaqueca. Yo no quiero manteca. Yo no quiero manteca. A mí que me den la masa pa' aliviarme la jaqueca. ¡Eh! 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 Yo no quiero manteca. Yo no quiero manteca. ¡Eh! Yo no quiero manteca. Yo no quiero manteca. ¡Eh! 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 Aquí estas personas son amables. Lo acogen a uno. Lo hacen sentirse bien en todos los aspectos. ¡Clave! ¡Pero clave va a girar! Canito, mira que la música campesina tiene tela por donde cortar Eso es cierto, Cani No solo tenemos que ir a la música Tenemos la esquina de Cano Tenemos las controversias Tenemos los tiratiras Tenemos artistas muy cómicos Que realmente les gusta a toda nuestra gente Porque la música guajira es infinita Pero ahora viene algo muy rico por ahí Ahora viene una tonada campesina Tonada campesina Como va, como Dios manda Oye, como va cuando tiran a toda la campesina Como va a la musa, a esos poetas Porque eso es lo más que pasa ¡En Clave! ¡Guajira! ¡Gracias! 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 .- Son, 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 son Son, son, son Son, son Son de la fama Son, son, son Ayy Pues, son Bueno, yo no sé donde son Pero si yo sé Donde se produce Clave o Guajira Y donde se forman las controversias Que a mi me encantan esos líos Pero bueno, esas cosas no es que pasan ¡En Clave! Guajira Cano, 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 canito, cano, hey Hey, 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 cano, canito, cano, hey Cano, 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 canito, cano, hey Hey, 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 cano, canito, cano, hey Ya la viene, la trilogía, ya la viene, la trilogía, ya la viene, la trilogía, ya va. Este niño que me mira con los ojos de la idea Este niño que me mira con los ojos de la idea Es el que me redondea la metáfora guajira Cuando veo que se impira me siento orgulloso de él Pero si baja el nivel el aire del desconsuelo Como una araña de hielo me resbala por la piel Hecho de monte y bollillo yo traigo un niño en el alma Que acuesta besos de palma para atravesar el río Aprendió con el rocío el milagro de la gota Y se hizo canto en la nota de un cinzón de mañanero Por jurarle a un sabanero su tristeza de ala rota Las manos del niño mío suenan como castañuelas Persiguiendo gallinuelas, íbaras por el macío Jugó en la mesa del río trompo con las pomarrosas Y hasta en sus manos callosas de trabajar los arados Viene dedos delicados de acariciar mariposas Este niño que me trae cuando no puedo brillar Este niño que me trae cuando no puedo brillar No he podido descifrar si se aburre o se distrae Si la musa se me cae como de la cara un guiño Será que pierdo el cariño que su inocencia me dio Y el que se aburre soy yo y le echo la culpa al niño Por su ingenua sencilleza el niño que anda conmigo Se aburre cuando le digo mi nostalgia de adultez Ojalá un día al revés el tiempo retrocediera Para que el viejo que espera vuelva al niño acostumbrado A un pantalón embarrado de hueco por donde quiera Mi niño con una mueca de mango por el camino Le echa un río cristalino a una caña brava seca No tuvo más biblioteca que un viejo de los bateyes Y como nació en las leyes de familiares esfuerzos Aprendió a ayugar los versos y a leer yuntas de bueyes Hay tres niños en la hora larga de la brevedad Hay tres niños en la hora larga de la brevedad Tres niños que usan la edad de tres adultos de ahora Su sonrisa es una aurora que platea el terrapleo Y hoy aquí donde nos ven con alma resplandeciente En el alma de la gente aplauda un niño también ¡Clave! ¡Pero clave guajira! A mí me encantan... ¿Las mendras? No, el pie ¿Ah, el pie? El pie esforzado ¿A ti tú estás a perder el pie? Que me pongan el pie Si pones primero, pones el segundo Bueno, los pies forzados tienen... Pero a mí me gusta el son de almendra Tocada por ese grupo ¡Dice! Maestro Suénalo ahí Venga, suena ¡Vamos, re! ¡Eh! Para recordar Cuando bailamos un ladrillito Y nos movimos un poquito Ese son de almendra Porque eso es cano Yo soy cano y clave Ella es cani Son de almendra Son de almendra guayabano 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 ¡Guajira! Este viejo ensado lo manda un abuelo como la mayoría de los que estamos aquí. Cuando con mis nietas hablo les enseño a comprender. Cuando con mis nietas hablo les enseño a comprender que una santa es la mujer y el hombre el eco del diablo. Que a su taimado vocablo no le den fácil el sí. ¿Y por qué les hablo así para que no caigan ellas en los errores de aquellas que me creyeron a mí? Internacionalmente, tanto en nuestra Cuba como en Miami. De ese hombre se trata de Eloy Cepero. Además nos acompaña tres de los grandes poetas no del sur de la Florida, es del mundo. Me siento inmenso aquí hasta al lado de ustedes para poder celebrar una vez más la programación del punto cubano como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué no tiene Eloy Cepero en cuanto a eso? ¿Qué tú crees? Bueno, déjame decirte que acaban de nombrar el punto cubano como un patrimonio de la humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, han seleccionado siete u ocho de los géneros musicales incluyendo la rumba cubana empezó el tango los corridos mexicanos escogieron al punto guajiro escogieron el canto de llano de Venezuela y Colombia y otros dos o tres más de Europa pero de los siete u ocho números géneros que han hecho han escogido el punto cubano fue uno de los primeros que escogieron. Bueno, siempre tener mucho respeto a usted porque le he dado tantos años a que la música cubana tanto de allá como de aquí nunca pierda su vigencia y el punto cubano ni hablar. No, no, vaya déjame decirte que mi padre era arrepentista era abogado y se batía yo me crié en el punto guajiro toda mi vida y bueno seguí no solo en Cuba a Justo Vega a Adolfo Alfonso el Indio Naborito esta gente pero cuando llegó aquí estaba Neida Rehuete estaba Isidro Cama el Amado Mesa en Vaya ¿qué te voy a decir? Sin duda usted es una enciclopedia de la historia musical ¿sabes qué? pero tiene alguna anécdota que nos puedas contar que tú has estado en un punto cubano y algo pase que te llame la atención. Bueno número uno es la manera de improvisar yo creo que lo más importante del punto cubano es la habilidad de estos poetas de poder y estaba hablando con Soriano ahora sobre el punto libre que es el punto de cruzado que le llaman que es de occidente allá en Santo Espíritu tienen el punto que le llaman el punto cerrado uno el punto libre lo que hace es que te hace que el poeta pueda improvisar mejor más tiempo más tiempo el cerrado bueno tú sabes cómo son los espirituales son un poco cerrados pero anyway bueno déjame decirte algo no te metas con la tierra con la tierra del ajo no sobre todo la tierra de Carlos Oliva allá tienen la parranda espirituana y todas las cosas que tienen ellos déjame decirte no y el que oye la música campesina y sobre todo que tú lo que necesitas son instrumentos de cuerdas tú sabes güiro y el ahora le han agregado últimamente los hungajes y eso pero oye la música además es sabor tiene melodía y tiene el poder de poder de poder improvisar que yo creo que los grandes soneros de Cuba si tú no eres improvisador tú no eras un gran sonero igual que los poetas tú no puedes improvisar por eso hay tantos artistas que entre otras Gilberto Santa Rosa que se pasa la vida guaxeando es un espanglish guaxeando con mis poetas porque dice cómo voy a improvisar estas palabras cómo hago esto cómo hago lo otro pero yo quisiera verlo más en vivo yo creo que aquí Onesi Gil Juan Antonio para mí Braza Viva ese candelito que el candela tiene poco ya es una brasa lo que tiene alrededor yo quiero que me lo muestren en décima porque la gente quiere oír eso bueno si en décima vamos a decir hoy es el punto cubano patrimonio inmaterial con su vestuario rural de guayabera y de guano me huele a campo lejano esto que aquí se respira y el poeta que se impida trae a Cuba en la memoria apuntalando la historia de la décima guajira y tú sabes que que eso es lo más que pasa en clave guajira bueno buenas tardes les presento les presento al mejor de los mejores como diría el cubano más mejor en todavía el gran maestro Manolito Soriano denle un aplauso más rotundo para la gloria de Colombia nuestro querido Tachuela muchas gracias chito me regalaba un poquito bueno vamos a hacer una controversia bonita dedicada a ustedes a un público lindo que nos quiere que nos admira que siempre están apoyando clave guajira represento las montañas el café las mujeres bonitas la gente buena la cara buena de Colombia está hoy acá en clave guajira con el maestro Manuel Soriano Itachuela esto dice así bueno muchas gracias un poquito el mío Luisito ahí quedó bueno bien para mí es un gran placer hoy ponerme mi ruana mi sombrero corazón para la gente tan cubana que me admira que me quiere soy Tachuela el colombiano el cual viene a enfrentar hoy a Manuel el Soriano Manuel Soriano es mi nombre eso saben que es cubano pero en una voz esta también soy un colombiano y es porque mi pensamiento lo mismo viene que va unas veces a La Habana y otra vez a Bogotá puedo ser de Bejucal puedo ser un pilareño puedo ser de las matanzas y también soy antioqueño yo vengo de una gran tierra donde allá huele a jazmín donde nacen hoy las flores porque soy de Medellín pues si tú vienes de allá del centro de Medellín serás muy por un prometido lo mismo que hace un jardín pero en esta estación hoy estás en Calladía y como que son cubanos se pondrán de parte mía pues me parece muy bien el reto de Calladía porque este arte está en mi casa también en la gente mía y me parece muy bien improvisar al segundo donde es que están las cubanas más bonitas de este mundo claro que debes hablar sobre esa tierra que es mía porque debes resaltar todo lo que es cubanía por ejemplo en esa fila estoy viendo a María Rosa que indudablemente es una niña muy preciosa yo viendo a María Rosa también huele a jazmín y yo soy el jardinero que mellece ese jardín pero viendo bien la rubia perdone que me arrebate yo le dejo a María Luisa a mí me gusta el chocolate yo sigo con María Rosa porque tiene cubanía y que por supuesto es indigna de la tierra mía pero si tengo que hacer diferentes de combate también tengo una ligar la leche y el chocolate lloviendo a María Rosa en la flor de primavera y hoy se compró unos tenis parece reguetonera en cambio la chocolate hoy me ilumina la luz por su forma de reír me acuerda la Celia Cruz me recuerda a Celia Cruz y debo rendirle honor tú no miras que esa dama tiene su mismo color pero sin embargo ella con este tú ten cuidado este sí que cuando quieres es bastante enamorado ¿quién no se va a enamorar del humor la resistencia de ese cabello esas canas son símbolo de experiencia claro que soy picaflor y me sobra la hidalguía de enamorarme la flor más linda de hallalía tú sabes por qué razón él te ha querido enamorar pues tienes que saber qué es su forma de pensar tú no ves que si en momentos tú vas a la notaría y este se casa contigo le das la ciudadanía eso es una gran mentira y hoy que estamos unidos porque llegué con papeles a los Estados Unidos hoy preguntarán por qué la gente de buena fe porque represento versos las orquídeas y el café tú le gastas al café porque el café no te daña y yo le debo cantar al guarapo de la caña pero una cosa te digo ojalá en la tierra mía haya un presidente Oribe que hace la cubanaría yo mirando pa'l cielo muy cerca muy cercano que si la vida me diera volver y nacer cubano sería una victoria mía con un verso de calibre yo viviría en una habana pronto que huelara y fuera libre y como atrás soy la orquesta y por cosas del destino se acercó la navidad y nos abriga el camino yo conozco a Manuel Soriano y le canto acá desde que yo lo conozco para mí es un eleguar ven voy camino de mi tal vez yo pudiera ser un retoño de leguá debe ser porque me siento un hijo de Bogotá por esa misma razón sabes a lo que yo aspiro a que disfruten la unión la de un paisa y un guajiro si beben si beben voy camino de beber a mí me gusta cantar y ahora que lo distingo porque es un sábado hermoso pronto llega un domingo y siempre que es un domingo yo lo estrecho entre mis manos no hay el calor y abrigo que te brindan los cubanos si beben si beben si beben soy camino de beber también que traje que traje tiene un aroma uva el sentimiento el sentimiento el vocablo y la alegría de Cuba y hoy lo digo en Callalía hoy de verlos reunidos que Colombia está de fiesta en los Estados Unidos si beben si beben si beben si beben soy camino de beber el camino de beber se utiliza de compás y por eso a mí me gusta como un colombiano más pero yo no sé si sabe que en los Estados Unidos no estamos tan diferentes nos mantenemos unidos si beben si beben soy camino de beber hoy en la clave Guajira fue la linda combinación del arte de la rima hicimos la gran fusión y me despido orgulloso soy Tachuela el colombiano y un aplauso que se sienta para Manuel Soriano si beben si beben voy camino de beber hoy le pudo demostrar que de mano los sorianos lo que sale es un abrazo directo este colombiano tú sabes por qué razón porque aquí yo le daré todo un guarapo de caña y él me brinda su café si beben cerramos los dos cerramos los dos cerramos los dos camino de beber nos despedimos Manuel y ya le dimos la fama tú sabes por qué razón somos parte del programa es un programa querido en una manera sana tú sabes que desde ahora honra la grande colombiana si me ven si me ven voy camino de beber si me ven si me ven voy camino de beber familia por años los doctores hemos advertido del peligro de fumar y recientemente de fumar los cigarrillos electrónicos al principio se pensaba que usarlos era el primer paso para dejar de fumar por completo pero las evidencias demostraron que eso no es verdad por el contrario muchos estudios han demostrado que el líquido de estos cigarrillos contienen más químicos que los tradicionales aumentando así la adicción y los problemas de salud ahora el gobierno de los Estados Unidos está advirtiendo que existe otros riesgos una de las marcas de estos papores producidas en China llamada EgoSig contiene drogas que se usan para combatir la disfunción en el TIR en hombres pruebas de laboratorio se encontraron sidenafil y tadalafil en la mezcla química de estas sustancias estos son los mismos químicos que se usan en drogas como viagresiales que solo pueden obtenerse con prescripción médica o que representan un riesgo para la salud si son consumidas liberalmente así que tengan mucho cuidado soy el Dr. Marlon Hernández Cano siéntase seguro y sano yo sé yo sé que el programa se está haciendo menos joven yo sé que nadie quiere que nunca termine este programa que tanto guste la televisión todas las noches de los fines de semana el cual le agradecemos a todos esos televidentes que están cada fin de semana apoyando este punto cubano que como tú conoces es patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO pero a la merced de que el programa se está acabando viene el momento más esperado por todos ustedes ese es el momento en que todos estos poetas se lucen así como que de más extra ponen su extra en ese tiratira que los hace ser tan grandes como son ellos y ese tiratira nada más que se produce en exclusivo en este gran programa de Clave Guajira le tiras tú le tiro yo le tiras tú le tiro yo le tiras tú le tiro yo Le tiran tú, le tiro yo Le tiran tú, le tiro yo Le tiran tú, le tiro yo Jaime El tiratira puntual nuevamente se presenta Como ave que se alimenta con fruto del marihuana Desde más dulce panal hasta la fruta mejor Puede el improvisador hacer una poesía Limpia y clara como el día, perfumada como flor Vuelve el tiratira a ser El centro de la atracción Vuelve el tiratira a ser El centro de la atracción Donde el verso y la razón Luchan por prevalecer Yo soy el mismo de ayer Pensador de pensadores Y bueno entre sembradores Escogiendo la semilla Al lado de esta pandilla De hipócritas y traidores ¿Quién es Manolo Soriano? El depredador del verso ¿Quién es Manolo Soriano? El depredador del verso Es el fantasma perverso del repentismo cubano Candelita es un profano Y este que a nadie le gana Y en un agua chavacana Trata de meter su bote Lo llaman el cachalote De la décima cubaja Pobrecito Irán Fundora Es un bobo mantenido Que cuando pasa un vestido Se babea y se enamora Candela pasó de oro Aunque vistiendo lo evite Y Manolito aunque grite Que salva la fiesta Viene La normalidad que tiene No hay doctor que se la quite Y a quien dé una explicación Cómo ven como rivales A este bando de animales Donde todos raros son Fíjense aquí en Riverón Miren a este compañero Capo de cogote entero Que el pelo ya no le crece Y su cabeza parece La manito de un mortero Oniesis no tiene nada Que acabe con mi abolengo Oniesis no tiene nada Que acabe con mi abolengo Yo tengo al cenar Y tengo el arma bien engrasada Por eso es que en la emboscada Que tiene mi sangre activa Y mis palabras motiva Sin temor a desvelarme A ese que intente atacarme Le camino por arriba Candela pretende ser El maestro de la yuma Y vino con una pluma En el sombrero mujer Él se debiera poner La plumita del sombrero En la derecha primero Y otra plumita en la izquierda Y a lo mejor nos recuerda Un pájaro carpintero Clave Guajira Clave Guajira es así Un programa encantador Clave Guajira es así Un programa encantador Para muchos El mejor se comenta por ahí Cuando cantamos aquí El público se levanta Pero si Riverón canta No se recuerda Un perrosato Con la mitad de un moniato Atorada en la garganta Soriano Se me ha caído El pelo Lo ve la gente Pero no es tan deprimente Haber el pelo perdido Tú sí que estás Confundido Entre tantos emigrantes Y cuídate más que antes Que a tu edad A mi entender Se comienzan a caer Las cosas más importantes Irán Irán poco nos aporta Irán poco nos aporta Y candela entre los siete Es un farol de juguete Que usa la mecha muy corta Soriano Soriano A nadie le importa Oniesis Es un pujón Y el poeta Riverón Es el dolor permanente Del hígado del oyente Que lo ve en televisión Ustedes están mirando Lo que tengo que sufrir Queriendo sobrevivir Seis a huesos arrastrando Y Berón sufre Tratando de alar su voz Hacia afuera Porque con esa ronquera Aparece el desafinado El pescuezo abotinado De una rana con pamera Irán cada vez que empieza A cantar en el terreno Es un sonífero bueno Porque cualquiera bosteza Y Riverón Con cabeza De estreñimiento precoz Cuando canta Le da tos Se sacude Y se acalora Como un lechón Que se atora Comiendo popo de arroz Yo que a todos los sofocos Y los maltratos En la escena Yo que a todos los sofocos Y los maltratos En la escena A Candela Me da pena Tener que apretarlo Un poco Y a Soriano Que está loco Por buscar mucho dinero Por su porte De rapero Dentrovertido Y guanajo Ya le conseguí Trabajo De payaso En el pulguero Me enteré Me enteré Que Riverón Parecía un desespero Pero fue a ver A un santero Buscando la solución Y a mí me dijo Simón Un negro de marianao Que se acercó Un babalao Lo llevó Para una esquina Lo embriagó De guaparina No sé lo que habrá pasado Y tira Tira fecundo Ahora se acaba Se acaba Y el verso que no se traba Crecerá cada segundo Por eso es lo más fecundo Que hay en la estampa Guajira Es lo que el público admira Para reírse un buen rato Y no comerse un boniato El alma del tira El alma del tira El alma del tira Pues cuando empiece Yo no me puedo parar Que no puedo Ya me voy a ir Yo quiero cantar La fiesta va a ir No puede acabar No puede acabar Ya me voy a ir Ya tengo la clave La beguajira Bailando conmigo a ir La beguajira 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 contigo La beguajira La beguajira ¡Gracias!